Sí, estamos ya prácticamente con el programa cerrado, ya están todos los grupos invitados. Esto va a ser martes, miércoles y jueves en la sala de espectáculo sellal a partir de las 20-30 horas. Y el sábado y domingo en el Hall del Cine Español va a haber muestra de los talleres culturales. Entonces, el martes se van a presentar todo lo que es baile, martes, miércoles y jueves. Y el sábado y domingo, con entrada totalmente gratis, el taller municipal de tejido, el taller municipal de dibujo y pintura, el laboratorio de lengua italiano Pertutti, el taller municipal de alfabetización, el ecotaller y el taller de corte y confección. Esto es lo que se va a hacer en el Hall del Cine Español. Todo lo que es cuerpos artísticos es martes, miércoles y jueves en la sala de espectáculo sellal con una entrada de 50 pesos.